Quiero compartir con ustedes un tema precisamente que se llama Mujeres portadoras de vida, es tiempo de levantarse, amén. Voy a leer este pasaje y vamos a orar, vamos a orar también por Israel que continúa la guerra. Mateo 23, 27 dice, Oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus polluelos debajo de sus alas. Amado Señor, te damos gracias por todo lo que nos has bendecido y específicamente le doy por las mamás y por las mujeres en general. Gracias por todo lo que ellas son, por todo el potencial que tienen Señor. Hoy bendecimos a cada mujer desde las más jóvenes hasta las más adultas Señor. Gracias por sus vidas, su trabajo, su esfuerzo, sus comidas, sus atenciones, su paciencia. Tantas cosas preciosas Señor. Gracias. Háblanos a través de tu palabra, tanto a las mujeres, Señor, para lo que son, pero también a los hombres, a los hijos, a las hijas, para honrar y bendecir a las mujeres, Señor. Y también queremos clamar hoy por la paz de Israel, la salvación de Israel, por la paz de Jerusalén. Señor, sabemos que tú amas a esta nación preciosa y sabemos que en este momento, bueno, ya son más de 217 días de guerra, es algo muy intenso lo que está pasando. El conflicto en la franja continúa en esa ciudad de Rafa, Señor. Te pedimos que obres, Padre, que guíes tanto a los gobernantes como a los del ejército, Señor. Y toda persona afectada, oramos por niños, madres, jóvenes que están siendo afectados, tanto en la franja de Gaza, como en Judea, en Samaria y aún en el Líbano, Señor. Ven con tu reino sobre estas regiones. Cumple tu plan para el fin del tiempo, Señor. Padre, levanta a Jerusalén y ponla por alabanza de toda la tierra, como dice el Salmo 62. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor, porque tú escuchas el clamor de las naciones a favor de Jerusalén. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, encomendamos este tiempo a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, aquí doy una pequeña introducción esta mañana. Se me hace muy importante que cuando Dios creó al hombre y a la mujer conforme a su imagen y semejanza, hermanos, puso en el nombre la paternidad que expresa el corazón de Dios, pero también la maternidad. La maternidad es expresa también. Por eso quise poner este versículo donde Cristo dice, está hablando de parte de Dios y dice, si yo quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus polluelos. O sea, esta cualidad maternal que Cristo expresa fue algo que Dios puso en las mujeres. Hermanas queridas, Dios les dio la feminidad y la maternidad como una bendición poderosa. Amén. Estas cualidades de verdad que expresan como madres cumplen una función. Hermanas queridas, ustedes son importantes y poderosas en el plan de Dios. Dios, quiero decirles que afirmarlas el día de hoy a todas las mujeres en el papel que tienen como mujeres en general y específicamente como madres preciosas. Amén. Amén las mujeres. Amén. Eso. Y hoy vamos a ver específicamente el caso de Débora, una de las jueces del Antiguo Testamento, una mujer muy especial y yo le pido al Señor que mientras escuchamos la historia de Débora sea como una lección para ustedes y un llamado para las mujeres en este momento aquí en Estados Unidos o en cualquier lugar donde nos ven. Amén. Un aplauso al Señor, está precioso eso. Vamos a leer esta historia de Débora. En Jueces capítulo 4, versículos 1 al 8, dice, Tremendo Israel estaba, era bendecido y de repente regresaba a lo malo. Dice, entonces el Señor los entregó a Jabín, un rey cananeo de Azor y el comandante de su ejército era Císara, quien tenía 900 carros de guerra hechos de hierro y oprimió a los israelitas sin piedad durante 20 años. Imagínense, 20 años de opresión de un hombre cruel, vinieron sobre la nación de Israel por causa de su pecado. Dice que hasta que el pueblo, dice Israel, clamó al Señor por ayuda. Fíjense, el pueblo levanta su oración, su clamor ante la desesperación. Después de 20 años yo digo, bueno, ¿por qué no clamaron antes? Pero a veces el corazón del ser humano es duro, es la verdad. Entonces ellos claman y Dios levanta a una mujer. En respuesta al clamor del pueblo de Dios, él levanta a una mujer que se llama Débora. Dice, la esposa de Lapidot era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel. Fíjense, era una mujer llena del Espíritu Santo que profetizaba la palabra y que ayudaba a discernir a Israel. Era una mujer que cuando venían casos, ahorita la vamos a ver con ella, ella decía, mira, esto es lo bueno, esto es lo malo. Fue una mujer con mucha visión. Y hay muchas mujeres así, hermanas queridas. Las mujeres pueden tener visión y claridad y pueden profetizar lo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, dice que solía sentarse, fíjense bien, bajo la palmera de Débora. No estaba en un palacio, estaba debajo de una palmera entre Ramá y Betel y en la zona montañosa de Efraín y los israelitas acudían a ella para que los juzgara. Venían a recibir consejería. Entonces, una consejería del Antiguo Testamento. Llegaban y fíjense que está pasando esto y nos peleamos y él quiere mi propiedad y todas esas cosas. Ella, dice la palabra, que traía un consejo. Entonces, un día Débora, fíjense qué tremendo, mandó a buscar a Barak, hijo de Abinoam, quien vivía en Cedes, en el territorio de Neftalí. Le dijo, el Señor Dios de Israel te ordena, reúne en el monte Tabor a 10 mil guerreros de las tribus de Neftalí de Saablon. Fíjense qué mujer empieza a traer la palabra de Dios y activar el liderazgo de este hombre. Qué tremendo, ¿verdad? Una mujer que activó el liderazgo de un varón para que él entrara a la guerra. Lo animó. Las mujeres tienen un poder tremendo para animar. También para desanimar, pero la meta es que utilicen su poder para animar, hermanas amadas. Es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Porque ella le dice, ¿sabes qué? Reúnelos a las personas. Dice, y yo haré que Císara, el comandante del ejército de Jabín vaya al río Sison junto con sus carros de guerra y sus guerreros. Y ella dice, vamos a armarla en grande. Va a venir este general que los ha atormentado por 20 años. Dice, allí te daré la victoria sobre él. Barak le dijo, yo iré, pero solo si tú vienes conmigo. Imagínate este hombre, guerrero, valiente, y dice, yo voy si tú me acompañas. Él estaba pidiendo la compañía de una mujer de Dios para llevar a cabo la obra de liberación que Dios tenía preparada. Entonces, esta lección, hermanos, es una lección para todos nosotros, hombres y mujeres, en un tiempo como el que estamos viviendo. De la misma forma que Israel se apartó de los caminos del Señor, esta nación y muchas naciones se han apartado de los caminos del Señor. Han escogido caminos torcidos, hermanos, ideas raras, ideas que no vienen de Dios, que están desviándose de los principios de la palabra de Dios, hermanos. Y cuando una, fíjese, cuando una nación pierde su identidad, también pierde su libertad. O sea, ellos fueron llamados, Israel fue llamado a ser el pueblo de Dios y de repente empiezan a llegarles ideas, seducciones del pecado, empiezan a desviarse y viene la opresión. Hermanos, es tan importante poder conservar nuestra identidad en Cristo, para poder conservar nuestra libertad. Cuando una persona pierde su identidad, también pierde su libertad y se vuelve un esclavo del pecado. Entonces, por eso necesitamos, pues a los que se levanten, mujeres llenas del Espíritu Santo que declaren la palabra y hombres que sean activados, aún por la palabra de estas mujeres de Dios. Amén. Eso es lo que queremos hablar en este día, ¿verdad? Cómo una nación, hermanos, y un individuo pueden perder su identidad, repito, y pierden su libertad. Vamos al párrafo C, ahí en la página 1 al final. Débora vio esta situación, ella ve la crisis, pero no se da por vencida, no dice, ¡ay, qué mal estamos el presidente o el gobernador o la autoridad! Ella ve la realidad y no se da por vencida. Ella esperó por años, fíjese, debajo de una palmera, ella estaba ayudando a la gente, compadeciéndose de los necesitados, de los quebrantados, y espera el momento indicado por Dios y entra en acción. Y yo creo que este es un tiempo en el que las mujeres, hombres y mujeres, pero específicamente las mujeres, deben entrar en acción. Bajo esta palmera, Débora vio caso tras caso, día tras día, cómo se ahogaba la vida en Israel. El robo de la identidad, hermanos, estaba produciendo un ritmo, dentro de un ritmo alarmante. Mire, esta nación, antes, hermano, había, usted no se sabe, pero había oración en las escuelas en las mañanas. Era parte de las escuelas públicas. Había oración. Esta nación puso en su moneda, en God we trust, confiamos en Dios. Esta nación proclamaba los diez mandamientos de honrar al Señor, de todo lo que Dios había dicho. Y a lo largo de los años se ha ido arrastrando, se ha ido alejando, hermanos queridos, de esa identidad. Y toda nación, mire, cuando Roma perdió, empezó a tener poder y se empezó a corromper, cayó. Le pasó a Egipto, le pasó a Babilonia, todos los grandes imperios que empezaron a caer en la degeneración terminaron siendo destruidos. Y esta nación va por un camino muy peligroso. Entonces, pero fíjense lo que pasó, vamos a leer Jueces 5 del 6 al 7. En los días de Jael quedaron abandonados los caminos y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las personas que amaban a Dios, las personas que proclamaban la verdad, que juraban sobre la Biblia, dice, se torcieron. Dicen, las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído. Y fíjense lo que dice aquí en el cántico de Débora. Hasta que yo, Débora, me levanté, me levanté como madre en Israel. Fíjense, no se levantó con un cartón de protesta. Estoy protestando contra todos. ¿Hizo eso? No, se levantó como qué? Como una madre. Ella dice, yo me levanté para impartir maternidad, para impartir vida. No se levantó, repito, con una pancarta de quejas, sino con la identidad de madre. Qué bendición, hermanos queridos. Débora notó lo que estaba causando que la luz y la vida de la nación se extinguieran. Cómo iba todo en decadencia. Lo que se transmite, hermanos, de una generación es lo que compone una sociedad. No sé si usted se ha dado cuenta que uno de los ataques más fuertes en este tiempo es contra nuestros niños. Mire, hermano, desafortunadamente, quiero decir esto, las escuelas públicas, los programas de educación sexual que están poniendo son corrupción y pecado. Por cierto, el próximo sábado, 18, tenemos a las 10 de la mañana una conferencia, si alguien está interesado, es gratuita, acerca de lo que está ocurriendo en las leyes. Vamos a tener como unos 300 pastores que van a estar aquí, pero la iglesia es invitada también a asistir este próximo sábado. Van a venir dos personas, conferencistas, para traer claridad. Van a escuchar algunos testimonios muy fuertes de lo que está pasando, porque tenemos que ser conscientes, hermanos. A veces uno vive en su mundo, pero no se da cuenta que hay cosas muy difíciles que están pasando, tenemos que poder estar conscientes, poder orar y aún poder votar y actuar con efectividad. Nosotros los hispanos, hermanos, específicamente, tenemos un llamado, yo insisto, Dios nos trajo, fíjese bien, de nuestras naciones, no para imitar lo que hace esta nación, sino para transformar lo que hace esta nación a través del poder del Evangelio. Por eso está aquí, hermano querido, súper importante. Hermanos, de verdad, más que nunca, el papel de padres y madres es clave, porque si no, Satanás roba la identidad de nuestros hijos. ¿Sí se ha dado cuenta? Ahorita está la famosa identidad de género, toda esta ideología que es súper destructiva, hermanos. Por eso es el momento que los padres y las madres se pongan en su lugar y cumplan con su función dentro del hogar. Necesitamos dedicar tiempo a nuestros hijos, tiempo a nuestras esposas, tiempo para comunicarnos, dejar un poquito el teléfono. Amén. Y sentarnos y platicar y escucharnos y afirmarnos y ministrarnos. Amén. Yo creo que el Espíritu Santo ponga convicción en tu corazón y que ponga el temor de Dios en tu vida. Porque lo que está pasando, hermanos, mire, las lecciones de la historia, lo que pasó en Israel debe de enseñarnos. Si les pasó a ellos, se descuidaron y vino opresión, nos puede pasar a nosotros. Por eso tenemos que despertar antes de que venga la crisis peor todavía, hermanos. Y esta lección de Débora es para nuestro tiempo, hermanos. Y es aquí donde la lección de Débora de entrar en acción en su identidad de madre tiene tanto significado. El que una mujer se ubique en su papel de mamá, de esposa, de una mujer de Dios en el hogar es clave, hermanos. Satanás quiere arrastrar a las mujeres fuera de su hogar. Quiere que subestimen su papel. ¿Tú qué haces en la casa? Ahí estás de sirvienta. Estás lidiando con esos niños. Salte de la casa. Sé feliz. Realízate. Satanás está tratando de seducir a las mujeres. Hermana, no acepte la seducción del enemigo. Permanezca en el lugar de mamá, de esposa. Y eso es una poderosa bendición. Eso vale oro. Amén. Un aplauso al Señor por eso. ¡Ah, qué bendición! Ahora, fíjate qué importante. Ella ve que hay una crisis de liderazgo. Fíjese bien, no había hombres que estaban tomando su lugar. Ella ve, hay una crisis, todos se están desviando, la gente viene con sus casos y todo está decayendo. La vida de la nación se está acabando, se está muriendo. Y ella lo que hizo, hermanos queridos, es que empezó a impulsar el liderazgo de Barak. No fue que ella tomó ese liderazgo, sino que impulsó al varón a que tomara su lugar. Hermanas, impulsen a sus esposos con amor y con gracia para que ocupen su lugar. Una tragedia en muchos lugares es cuando el hombre no ocupa su lugar, cuando no hace su función, o es pasivo, o es indiferente, o es egoísta. Pero las mujeres son llamadas a impulsar el liderazgo de los varones. Eso fue lo que hizo Débora. Hermanos queridos, esta Débora lo llamó a entrar en acción. Le dijo, ándale, vete, párate, junta a los hombres, vete al monte, yo traigo a Císara y tú vas a ganar. ¡Qué tremenda mujer de Dios, hermanas! Yo quiero decirles algo, hermanas, sean mujeres llenas del Espíritu Santo. Usted puede tener problemas tal vez de salud o tal vez de economía, oramos que ya no con este tema de la mayordomía. Puede tener problemas de lo que sea, pero usted siempre puede y debe ser una mujer llena del Espíritu Santo. ¿Me está oyendo bien? Siempre lo di un poquito, pero voy a explicarles, es muy importante esto. Dice la Biblia, no se emborrachen con vino, en lo cual hay desenfreno. Antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Y dice cómo, hablen entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. ¿Sabía que el ser lleno del Espíritu Santo es un mandamiento? No lo vi tan convencido. ¿Sabía usted que ser lleno del Espíritu Santo es un mandamiento? No solamente pasa en una conferencia, pasan cosas hermosas, pero es una tarea diaria. Diaria, de hablar lo que Dios habla, de cantar lo que Dios canta, de hablar en lenguas. Y que usted sea una persona llena del Espíritu Santo. Si en su hogar hay conflicto, hay escasez, hay reclamos, usted llénese del Espíritu Santo. ¿Amén? A veces nos encanta, hermanos, puntualizar, es que ellos hacen esto, es que él hace aquella cosa, es que fulano. No, empiece por usted. Cuando usted se llena del Espíritu Santo, usted puede empezar a marcar una diferencia. Acuérdese, cuando usted cambia, ¿qué pasa? Todo cambia. Pero si usted no cambia, nada cambia. Entonces, ¿el cambio más significativo por quién empieza? Digo, ¿cómo que de este lado? ¿El cambio más significativo por quién empieza? Por mí. Ahora sí. Como que de este lado, se despertó y este. Ahora les mandamos un café a los de aquel lado también. Entonces, hermanos, lo que Débora hizo fue que llamó a Barak a entrar en acción. Y yo lo que he dicho es esto, hermanos, cuando un hombre escucha la voz de una mujer sabia, él es sabio. El hombre que no escucha la sabiduría que Dios puso en su mujer es torpe. Ningún amén de los varones. Es que es en serio. Dios te dio una ayuda idónea, escúchala. No la menosprecies, no te quejes de ella, no la subestimes, aprecia lo que Dios puede hablarte a través de tu esposa. ¿Cuántos hombres han sido ministrados por sus esposas? Algunos, no todos. Los demás la tienen ahí, pero no la oyen. ¿Cuántos hombres han recibido palabras de sabiduría de parte de su esposa? Hermanos, yo, esta mujer que tengo aquí es una bendición del cielo. Amén, princesa, te amo. Amén, la amo a mi esposita, Dios me la bendiga. Entonces, fíjense bien, a medida que las mujeres recuerdan a los hombres e hijos en sus vidas quienes son, están haciendo el espacio para que cumplan su llamado. ¿Sabe cuál es el peligro de la esposa, de la mujer? ¿Quieren saberlo? Es que ella acuse mucho, condene mucho. Es que haces mal esto, haces mal aquello, dejas esto mal, te portas mal, todo lo haces mal, tiras esto. O sea, la mujer puede convertirse en una mujer negativa. Hello. Entonces, tú eres llamada, hermana querida, a afirmar el llamado de los tuyos. Tú tienes que decirles quiénes son ellos. Tienes que decirle, tú, hijo, eres una bendición. Esposo, tú eres una bendición. Ustedes, hijos, son instrumentos de Dios. Amén. Que el Espíritu Santo traiga esa convicción. Ahora, repito, Barak no se sintió intimidado. ¿A mí qué me va a decir una mujer? Yo no tengo que escuchar nada. Aquí el que pelea soy yo. No, él dijo, es más, si tú no vas conmigo, yo no voy. Repito, un hombre sabio reconoce la sabiduría que Dios puso en su esposa. Y esto fue lo que hizo Barak. Él dijo, yo con ella, si no va ella, yo no voy. Yo necesito el apoyo de esta mujer de Dios. Amén. Entonces, animamos a las mujeres de nuestra comunidad a hacer y saber que son importantes en esta temporada. Mujeres, digan conmigo, yo soy importante en este tiempo. Mis palabras y mi papel son imprescindibles para mi familia, mi iglesia y mi comunidad. Si lo creyó, mientras lo dijo, creo que sí, ¿verdad? Amén. Entonces, algo muy importante, vamos al punto número tres, es que las mujeres son portadoras de vida, hermanos. Todas las mujeres tienen la capacidad de impartir la vida que Dios puso en ellas. Este es el llamado no solamente para las madres biológicas, sino que cada mujer tiene la capacidad para entrar en acción y levantarse como portadora de vida al hablar la verdad. ¿Sabe qué dice la Biblia? En el poder de la boca está la vida y la muerte. Entonces, la mujer puede impartir vida cuando habla lo que Dios habla. Yo sé que las mujeres tienen sus desafíos en su cuerpo, repito, en cosas que las afligen, pero si usted se llena del Espíritu Santo, usted va a hablar vida para sus hijos, vida para su esposo, vida para la iglesia, vida para la nación. Una mujer que no entiende eso, lo que entra es en el chisme. Hasta se fue la luz un poquito. Sí, 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 sí. Es que cuando una mujer no está llena del Espíritu Santo, lo que empieza a hablar es negativo. ¿Y qué crees? Y a mí se me hace qué, y yo creo que no sé qué. Empiezan como a asumir cosas incorrectas y su boca, en vez de haber sido utilizada para bendición, empieza a traer condenación, sospecha. Hermana, cuide su boca. Como un amén aquí otra vez. ¿De este lado habrá algún amén? Hermana, cuide su boquita, de verdad. Imparta vida, profetice, vida y bendición. Amén. Entonces, este es el llamado, repito, no solamente para mujeres biológicas, sino que cada mujer tiene la capacidad para entrar en acción y levantarse como portadoras de vida al hablar la verdad de Dios. Entonces, fíjense muy bien, la alegría de traer vida al mundo es uno de los aspectos más poderosos de la identidad de la mujer. A pesar de que la maternidad es algo tan hermoso, ¿cuántas mujeres consideran que la maternidad es hermosa? Amén. Lo es, de verdad, que ustedes tengan un bebé en su vientre, hermanas, el que ese bebé nazca y ustedes lo amamanten y lo cuiden, es una cosa gloriosa. Ahora, fíjense bien, escuche bien eso. A pesar de lo hermoso y lo poderosa que es la maternidad, el feminismo extremo dice que el derecho de la mujer es matar a sus hijos. ¿Se ha visto? Yo tengo derecho de mi cuerpo, sí, pero el que tienes dentro de ti no es tu cuerpo, es otro ser humano distinto de ti. Esa libertad es libertinaje. Esa libertad atenta contra el instinto maternal de las mujeres. Y muchas mujeres están convencidas. Yo soy libre y tengo derecho sobre mi cuerpo, sí, pero esa libertad no debes abusar de tu libertad. Hermanas, tengan mucho cuidado de la influencia del feminismo extremo en sus vidas. ¿Me está oyendo, mujeres? Tengan mucho cuidado, hermanas, porque, repito, Satanás quiere meter en ti duda de tu esposo, de ti misma, de todo. Que te conviertas en alguien que estás pensando mal, que estás actuando mal, que te sientes mal, que te quieres salir de tu casa. No, hermana querida, tu papel, de verdad, yo considero que uno de los papeles más importantes en la humanidad es la mujer en casa. Educando hijos, orando por ellos, predicándoles el evangelio, siendo un ejemplo. Hermana, ese papel es clave. Por eso Satanás sabe que si roba a la mujer de su hogar, está robando la vida de la nación. Porque la vida de una nación son sus niños y si Satanás roba a los niños, está robando el futuro de la nación. ¿Me está oyendo? Por eso este aspecto de la maternidad, no solamente biológica, pero aún espiritual, es una bendición. Mujeres que toman a otras jóvenes. Pablo dice a Timoteo, las mujeres mayores deben de enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a ser respetuosas, a estar en su casa. Pablo se lo dice a Timoteo, dile a las mujeres mayores que enseñen a las menores el valor de estar en casa. Dijo como tres aménes, pero van a multiplicarse en el nombre de Jesús. Fíjense, aquí lo digo en el párrafo C. El fin de la prosperidad de una nación está vinculado con el trato que reciben sus portadoras de vida. O sea, si la mujer imparte vida y es maltratada por el hombre, entonces esa vida que imparte se bloquea. ¿Me oyeron bien? Hello. Voy a repetir esta frase. Si la mujer que imparte vida es maltratada o se desvía, entonces la vida que imparte ya no puede fluir. Hay dos extremos, escuche bien. Uno de ellos es la mujer que ha sido maltratada, abusada y entonces se vuelve tímida y negativa. Ese es un error. Y otro es la mujer que se deja llevar por el mundo, que piensa que el valor de la mujer es cómo se ve y quieren operarse y quieren exagerarle. Yo creo que está muy bien que una mujer se cuide su físico, pero hay una exageración y un extremo de esto, donde se convierte en vanidad, se convierte en una exageración de la exaltación del cuerpo. Y la mujer se convierte en un objeto sexual. Eso es un peligro, repito. Uno de ellos es la mujer rebajada, que pierde su identidad, y el otro es la mujer sobreexaltada, que lo que gusta es la atracción hacia sí misma. Eso es una pérdida de la identidad de la mujer. Eso bloquea el potencial de la mujer. ¿Amén? Ustedes deben de saber, yo soy una hija amada. Yo soy una hija valiosa para el Señor. Yo soy una bendición. Yo no soy un estorbo, no soy un error, no soy un problema. Amén. ¡Oh, qué tremendo, hermanas! Entonces, la mujer que porta vida, o sea, portadora de vida, tiene misericordia. Exacto, la mujer tiene misericordia. Ve, fíjense, aquí lo pongo, ¿no? La misericordia es su collar, la compasión es su sello y la valentía está alrededor de su cintura. Es lo que dice Proverbs 31, dice, la mujer piadosa o la mujer virtuosa, Proverbs 31, está vestida de fortaleza y dignidad, se ríe sin temor al futuro, abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. ¿Me oyeron? Ese es el llamado de las mujeres, hermanas amadas, a vestirse de fortaleza, de dignidad, a no vivir atemorizada, porque Dios está contigo, porque Dios te ama, porque Dios no te deja, porque tu marido es tu hacedor. Y dice, abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Hermanas, dediquen tiempo a leer la Escritura, dediquen tiempo a llenarse de la Palabra de Cristo, para que lo que salga de ustedes sean palabras de Dios. Cuando habla, dice la otra versión, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. ¿Cuántas mujeres aquí dan órdenes con bondad? Amén. Entonces, ese es el llamado de la mujer y es la hora de levantarse, hermanas, pero levantarse adecuadamente, levantarse en el papel que Dios le dio. Ella se levantó como madre de Israel, no dejó su posición, pero fue de tremenda influencia. Amén. Fíjense muy bien, el valor de la mujer virtuosa, no se halla en la popularidad, no se halla en la atracción hacia sí misma, su éxito se mide en cuanto ama. Su éxito se mide, ella mide su éxito porque los que están junto a ella son exitosos. Ella impulsa el éxito de su esposo. Amén, mujeres. Ella impulsa el éxito de sus hijos, que ellos triunfen en el llamado que Dios les dio. Amén. Esto es importante que la mujer diga, el hecho de que otros triunfen, o sea, el éxito de ellos es mi éxito. Y aún su fracaso es mi fracaso, por eso yo quiero que triunfen. Entonces, las mujeres, hermanas, deben guardarse de toda influencia que las quiere sacar de ese lugar. Y esta influencia es peligrosa, hermanos. Es muy peligrosa. Mujeres que dejan su hogar bajo el pretexto de que quieren ser felices. Es que yo quiero ser feliz. Mire, yo he escuchado este caso, escúchelo bien con atención, de mujeres que dicen, es que yo me casé muy joven y yo no he sido feliz porque he estado aquí nada más. Ahora sí quiero ser feliz, quiero liberarme, quiero realizarme. O sea, esta mujer que piensa así ha sido engañada porque ella se realiza en su papel de madre, se realiza en su papel de mujer. Eso es algo que trae dignidad, que trae honra, hermanas queridas. Pedro dice, la mujer se salvará teniendo hijos. Dice que la función de criar hijos en las madres biológicas tiene una función de salvación y de bendición. Entonces, por eso, cuidado cuando algo quiere moverla, si quiere hacer sentir que tú menosprecies este lugar. ¿Amén? Mucho cuidado, hermano querido. Entonces, vamos a hablar por último de la voz profética de las mujeres. Amén. Sin duda, las madres tienen una influencia muy poderosa en lo que hablan, hermanas. ¿Amén? Dice la palabra, por ejemplo, que las quejas de la mujer son gotera continua. O sea, que usted tiene que tener cuidado de no ser quejumbrosa. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Hay un varón dijo que amén. Mire, usted puede expresar, escuche bien, cuando algo no está bien, porque pues ni modo que se vuelva codependiente y no diga nada. Pero cuando algo está mal, tiene que saber cómo lo expresa. ¿Desde qué lugar lo dice? ¿Cuál es su meta? Cuando usted ve que algo está mal, ¿cuál es su meta? A ver, alguien que me diga. Pues que se mejoren las cosas. Entonces, tú no hablas simplemente para marcar que algo está mal. Tú te das cuenta que algo está mal y tu meta es que eso se arregle, que eso se componga, que eso crezca. Entonces, habla como la que quiere componer las cosas desde el lado positivo y no la que quiere marcar lo que está mal. Amén. Es precioso cómo las mujeres y las madres pueden recordarnos las promesas de Dios. A mí me encanta que las mujeres tienen muy buena memoria. ¿Cuántos creen que las mujeres tienen muy buena memoria? Man. Se acuerdan de todo, hermanas. Tienen, le llaman memoria de elefante. No es que de veras las mujeres, a mí me sorprende. La memoria que tienen de cosas, digo, gracias a Dios. Esa memoria puede tener dos lados. Una que es que se acuerden de todo lo bueno, lo hermoso que ha pasado, las bendiciones de Dios, los testimonios, las promesas, los llamados, las profecías. Pero también puede acuerarse de lo malo. Acuérdate que me hiciste, que me dijiste, que pasó. Entonces, utilicen esa memoria para lo bueno. Dice la palabra bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. No dice de sus fracasos, no dice de sus beneficios. Acuérdate de los beneficios del Señor, mujer querida. Recuérdales a los tuyos promesas. Cuando, mire, cuando les invitamos a este cuarto profético, traiga a sus hijos pequeñitos al cuarto profético. Diga, a ver, por favor, aquí están mis hijos. Usted ore durante el día, durante la semana y tráigalos. Y ya que les den una palabra profética, apúntela. Miren, nosotros tuvimos la semana pasada o antepasada o antepasada, trece bebés y había unas palabras proféticas sobre ellos. ¿Y sabe qué nos pasaba que nos ha sorprendido? Que mientras, a veces yo oraba por ellos, sentía del Espíritu Santo y la palabra profética era lo mismo. O sea, que Dios está diciendo algo sobre nuestros hijos. Pero eso hay que tomarlo en cuenta. Hay que anotarlo. Mira, hijo, Dios dijo esto de ti. Que tú vas a ser un instrumento en las manos de Dios. Ese eres tú. Quiero recordarte, sobre todo en la adolescencia, cuando están medio loquitos. ¿Verdad? Quieren como pensar cosas raras, creen que saben todo, pero tú vas a recordarle quién es. Quiero decirte quién dice Dios que eres tú. Es una palabra profética y confirmada para ti. Entonces, traiga a sus hijos. ¿Amén? Son cosas de Dios, hermanos. Pablo dice, yo quiero que todos profeticen. Dice, hagan todo en la iglesia para edificarla, pero sobre todo profetizar. O sea, la profecía no es algo raro, no es algo místico, no es algo extraño, es la declaración de la voz de Dios sobre nosotros. Y lo necesitamos muchísimo y las mamás tienen que recordar qué palabra profética te dio Dios a ti. Mire, hay momentos que un hijo se puede sentir fracasado. Hay momentos que un hijo se puede sentir, yo no sirvo, yo no puedo, no estoy guapo, lo que sea, pero la mamá dice, no, hijo, quiero recordarte no solamente lo que yo digo o lo que tu papá dice de ti, lo que Dios dice de ti. Entonces, cuando las mujeres hacen eso, ellas imparten vida. Vuélvanse mujeres que están aferradas a las palabras de Dios sobre las de ustedes, hermanas amadas. Amén. Un aplauso al Señor, por favor. Y voy a decirles algo, esto no tiene que ver con que usted sea una persona muy, hay personas que son muy extrovertidas, chistosas, platicadoras. Usted dice, no, es que yo no soy así, no. Usted tiene el potencial y no tiene por qué decir, es que yo así soy, soy un poco más tímida. Usted puede ser tímida, pero llena del Espíritu Santo. O sea, no se esconda detrás de su inseguridad o de su personalidad para negar el llamado que tiene de profetizar. Amén. Ahora fíjese, una pregunta que hago aquí ya para ir terminando. ¿Por qué una madre no hablaría la verdad sobre sus hijos? ¿Sabe por qué? Porque se volvió negativa. Porque permitieron que la amargura penetrara, hermanos. La amargura, lo hemos dicho, miren, la amargura, voy a explicarle qué es, lo he dicho varias veces, pero es la incapacidad para reajustarse después de un evento doloroso. Cuando una persona se queda atascada en eso, es que me dijeron, es que me hicieron, es que me abandonaron, esa persona que se quedó atorada allí, lo que desarrolla es amargura. No se readata. Bueno, sí dijeron y sí me abandonaron, pero el Señor prometió que nunca me va a dejar. Yo suelto el daño que me hicieron y yo abrazo la bendición que Dios tiene para mí. Amén. Hermanas, háganlo. Porque si ustedes no lo hacen, entonces lo que brota es negatividad. Repito, es queja, es reclamo. Entonces, hermanas, es tiempo de sacudirse el pasado y como Débora, profetizar, o sea, declarar la palabra de Dios sobre los suyos. Busque promesas. Dios nos dio promesas. Me acuerdo cuando mi esposa me contaba de esa promesa que le dio Dios en Lucas 1.18 para nuestra hija que dice que Dios iba a volver el corazón de los rebeldes a la prudencia del Señor para prepararle a un pueblo bien dispuesto. Dijo, esa promesa es nuestra. Ella fue tomando mientras leía la Escritura promesas de Dios para nuestras hijas. Tome las promesas de Dios. Dice la Biblia que nos hagamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Las promesas no son automáticas. Requieren fe y paciencia. Vuelta de contra hermanos y dile las promesas de Dios no son automáticas. Requieren fe y paciencia. Así que sigue creyendo y sé paciente. Amén. Amén. Hermanos, esto es importante. Amén. En conclusión esta mañana vamos a ir al final. Queridas mujeres de Houses of Light que nos ven en cualquier lugar es tiempo de escuchar la voz del Padre Celestial para salir de la oscuridad de la ofensa. Amén. Yo sé que algunas, hermanas queridas, yo voy a decir esto y lo dije ayer. Yo sé que muchas mujeres han sido lastimadas por la torpeza o por la rudeza del hombre y les pedimos perdón. si algún hombre de verdad te lastimó, fue un error, estuvo mal y te pedimos que sueltes esa ofensa para que puedas portar vida, para que puedas impartir vida de Dios. Amén. No se quede en el fracaso, es que a mí me traicionaron, es que esto pasó conmigo, es que esto me marcó, es que me dejaron. No, usted no va a ser marcada por el fracaso de un hombre, sino por el amor de su Padre Celestial. Amén. Aquí pongo, hay una opción mucho mejor que la de quedarse atascadas en la tradición o el abuso de este hombre. Toda mujer necesita poner atención a lo que Dios dice de ellas para mantenerse en su identidad. ¿Qué dice Dios de ti, mujer? ¿Qué dice de tu salud? ¿Qué dice de tus hijos? ¿Qué dice de tu dinero? ¿Qué dice de tu futuro? Habla lo que Dios habla y díselos a tus hijos. ¿Amén? De verdad, esto es tan poderoso, hermanos queridos. Hay una cultura que quiere confundirlas. ¿Verdad? Me trataron mal, entonces yo no estoy bien, yo estoy lastimada, yo estoy herida, estoy enojada. No, hermana. Yo creo, fíjese bien, voy a decir algo, que mucho del deterioro de la salud de la mujer, no todo, se puede deber a que hay heridas en su corazón, a que hay enojo en su corazón, llene su corazón de perdón y de misericordia. Dice que será medicina a tu cuerpo, es lo que dice la Biblia. Y por último, hermano, los hombres que estamos alrededor de las mujeres, los esposos, los padres, los hijos, y aún los hermanos debemos atesorar lo que son las mujeres, debemos afirmarlas, sí, mi amor, habla la palabra, que si tú me impulsas y no lo tomo como, no, déjame en paz, no, yo agradezco tus palabras, varón, agradezca las palabras de su esposa. Las mujeres, de verdad, esto es tan importante porque cuando un hombre y una mujer saben animarse mutuamente, hermanos, hay un triunfo tremendo. ¿Qué ánimo se siente cuando la mujer, o sea, se siente un impulso muy tremendo cuando la mujer nos anima, ¿a poco no? Yo le decía que tuve esta semana una cosa que me pasó y mi esposa le conté, le digo, pues fíjate que me siento así y me empezaba una palabra y le digo, mi amor, tienes una habilidad y en cinco minutos me levantaste. De verdad, me habló una palabra y digo, ya, ya me siento bien. De verdad, fue tremendo lo que ella habló sobre mi vida y así deben ser las mujeres. Dice que la palabra, que la ley de la clemencia está en su boca. Ella sabe entre una palabra de ánimo, una palabra de bendición, hermanos queridos. Entonces, las mujeres, hermanos queridos, también deben reconocer el papel que tienen y ejercerlo. No es tanto ser unas activistas o feministas, sino las que imparten vida. Cuando una mujer no sabe quién es, incurren cosas que no son su llamado, pero esta es la hora de entrar en su llamado. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, hermanos queridos. Amén. Un aplauso al Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, te damos. Yo quiero pedir, bueno, es más, quiero pedir que se sienten nuevamente. Perdónenme tantito, escríbeme, sienten. Y quiero pedir que las mujeres solamente se pongan de pie, por favor. Ahora sí, nada más las mujeres. Amén. Vamos a dar un aplauso a las mujeres, por favor. Amén. Toda mujer, hermana, toda mujer es una bendición, toda mujer es preciosa, toda mujer tiene un tremendo potencial. ¿Me están oyendo, hermanas? Y si has pasado por cosas duras, en Cristo tú eres nueva. Y tú tienes que saber, y si tú mismo hiciste cosas inadecuadas, ya no eres la que se equivocó, eres la hija amada.